Empatía y misericordia, capacidad humana y o don de Dios. Una perspectiva integradora, holística, podríamos decir, de la misericordia, según Edith Stein. Y quisiera comenzar con dos citas. Una de ellas ya la hemos escuchado aquí, en diversas ocasiones, del Papa Francisco, donde en una de sus homilías sobre la misericordia llega a afirmar que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y que a mí me recuerda mucho a la etapa de adolescente, de buscadora de Edith Stein, ya como joven atea, donde ella encuentra el sentido precisamente de su vida en una intuición que se da a ella a sí misma, tratando de darle un sentido y un valor a su propia vida y a su propia asistencia. Y ella llega a afirmar, estamos en el mundo para servir a la humanidad. Una atea, y esto lo subrayo, porque en nuestro punto de partida nos lo va a dar una atea, una buscadora, sí, de la verdad, una buscadora deseosa de encontrar el profundo sentido de la vida del ser humano, pero que parte de una serie de presupuestos que quizás normalmente nosotros no tenemos, porque partimos ya desde una perspectiva de fe que ciertamente enriquece nuestros puntos de vista, pero que al mismo tiempo algunas veces condiciona nuestros puntos de vista. Y en el tema de la misericordia creo que corremos un peligro, que en el fondo es el que voy a tratar o dejar que nos resuelva en cierto modo Edith Stein. Y es el peligro de pensar que seremos misericordiosos si Dios nos concede la gracia. Y a veces los cristianos hemos caído en ese terrible defecto, de esperar que todo nos venga de la gracia de Dios. Nuestros defectos, nuestra superación del pecado, nuestra implicación en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y olvidamos lo más grande y lo más valioso que Dios nos ha dado, que es el don de nuestra humanidad. Que despreciamos o a veces ignoramos o desconocemos en nuestro ser. Fíjense, el tema de la empatía en Edith Stein es prácticamente el primer gran tema que ella aborda como mujer atea, como mujer no creyente, dentro sí del ámbito de la fenomenología de Hürsel y dentro del ámbito de su profundo interés por tratar de entender y de comprender a la persona humana. Y aquí va a emerger el primer gran estudio que surge serio, profundo, en clave filosófica y epistemológica de lo que es la empatía en el ser humano. Todavía no ha aparecido otro estudio de ese calado y de esa profundidad. Y es curioso que muchos psicólogos que afrontan hoy en día el tema no conozcan este trabajo porque pone las cosas en su sitio. Y hoy, por desgracia, tenemos mucha complicación y mucha confusión a la hora de hablar de lo que es o que es lo que implica la empatía, que se confunde muchas veces con simpatía, con compasión, con identificación de sentimientos, con dejarse atrapar por la realidad del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Trataremos de ver qué es lo que implica, desde esa perspectiva, desde ese análisis, desde ese estudio que hace esta mujer humanista de lo que es la empatía. Porque va a ser un presupuesto fundamental para que entendamos también lo que es verdaderamente la misericordia. De hecho, cuando Edith Stein afronta este tema, lo que verdaderamente le interesa es tratar de fundamentar o de descubrir cuál es el fundamento para que entre los seres humanos haya relación. Ella no entiende o no pretende resolver un problema filosófico en sí, sino tratar de entender cómo es posible que los seres humanos podamos relacionarnos entre nosotros. ¿Qué es lo que fundamenta nuestras relaciones intersubjetivas para que éstas sean auténticas? Y fijaos que esto es muy importante. Esto nos va a dar clave y pie para todo el discurso que vamos a tratar de hacer. Que, aunque va a ser, yo diría, bastante superficial, porque no podremos ahondar en la profundidad de lo que este tema realmente conlleva en sí mismo, os invito a que cuando sean publicadas las actas, pues ahí lo veáis, porque ha salido un trabajo de más de 40 páginas. Y ciertamente aquí no os lo puedo exponer todo, pero simplemente por indicaros que las implicaciones son muchas y de mucho calado. Y por eso hay planteo un poco lo que va a ser el desarrollo de esta conferencia. Empatía y misericordia tienen algo que ver. Son lo mismo, son distintos, se implican. Son actos humanos, son actos que tenemos que esperar a que la gracia nos ilumine para que se desarrollen en nosotros o hay una realidad que se fundamenta en nuestro propio ser. Pero antes de empezar, os invito a una reflexión, a una muy breve reflexión, en base a la importancia que realmente tiene el verdadero sentido de la empatía. Incluso desde esa perspectiva simple que todos tenemos, de que, bueno, ¿cómo me posiciono yo en la realidad del otro? Y cómo sin ese posicionarme en la realidad del otro no seré capaz nunca de entender al otro. Este es un ejemplo, pues yo creo que muy simple, muy simpático y muy ilustrativo. Es decir, cómo muchas veces la perspectiva que el otro me aporta y me enriquece me abre a un mundo de fenómenos que es totalmente desconocido para mí. Otra diapositiva simplemente para reflexionar brevemente. La perspectiva de descubrir al otro no como un reflejo mío, que es lo que aparece aquí en esta diapositiva, sino como una persona, como un ser humano. Reconocer al otro como persona, como individuo, con una experiencia propia, única y original. De hecho, la empatía, y trataremos de verlo, ¿no? Es para Edith Stein la base de apertura al otro. El ser capaces de darnos cuenta de su experiencia, de sus sentimientos, posicionarme en el reconocimiento del otro como un tú, como objeto de una experiencia única y originaria. Y por eso vamos a ver que la empatía en la comprensión que tiene Edith Stein, no en la comprensión a veces condicionada, que aparece muchas veces en el ámbito terapéutico o psicológico, es un acto indispensable que califica tanto desde el punto de vista cognoscitivo como, podríamos decir, emotivo, la relación encarnada en el otro. Fijaos que digo en el otro, no con el otro. Porque ese en el otro implica un aprender a ver al otro como persona. Vamos a tratar de verlo esto en cuatro puntos. Voy a tratar de explicar, como os he dicho, no voy a poder profundizar todo lo que me gustaría y todo lo que requiere el tema, pero al menos para que intuyamos por dónde va esta perspectiva, esta dimensión, esta integración, o esta realidad holística, si queremos, de lo que implica la empatía y la misericordia. En un primer lugar, vamos a tratar de entender cuál es el sentido de la empatía y su relación indisoluble, digamos, aquí os hablo de un matrimonio católico, indisoluble, con lo que implica el amor y la misericordia. No hay posibilidad de amor y de misericordia si no hay empatía. Y la empatía conduce necesariamente, la auténtica empatía deriva necesariamente en misericordia y amor. Pero veremos cómo y por qué. En un segundo lugar, voy a ser más atrevido, y me voy a tratar de meter de la mano de Edith, por supuesto, en la vida de Dios y desafiar a los dogmáticos y a los filósofos y tratar de entender la vida intratrinitaria como una vida empática y la vida podríamos decir de la trinidad económica, la trinidad que sale de sí también como un posicionarse empático de Dios frente al hombre. Vamos a ver qué implica o qué significa todo esto. En un tercer momento, si es verdad que Dios empatiza con el hombre y el modo de posicionarse Dios frente al hombre es un modo empático, el modo de posicionarse del hombre frente a Dios no puede ser de otra manera. Dios necesita, espera ser empatizado.